¡Nos vamos! ¡Bripsi, nos vamos! ¡Nos vamos! Bienvenidos a esta serie de vlogs de mi viaje a Nueva York Un poco tarde, ya sé, pero bueno, ténganme paciencia El mejor viaje de mi vida, claramente Y que en estos videos van a ver por lo menos una mini parte de lo que vivimos Y como nos fuimos a cumplir un sueño, literalmente ¡Hasta esperando por ti! ¡Bienvenido a Nueva York! ¡Nueva York! Ya embarcamos Ya hicimos el check-in Ya embarcamos Sí, dale, el avión Hicimos el check-in Estaba muy nerviosa yo Estoy muy nerviosa Este viaje va a estar lleno de nervios Y de felicidad, por supuesto ¡Nerviosa! Estaba re nerviosa, te juro, no sé He comprado una ensaladita de fruta ¡Ya está llorando! A Nueva York lo soñé siempre, siempre ¿Qué pasa? No entiendo Soñé visitarlo con Bri más de lo que se imaginan Y por eso este viaje tuvo tanto significado Al fin se nos dio Y nos fuimos juntas dos semanas Y yo me quedé después sola dos semanas más Para Fashion Week Así que este viaje está dividido en dos Que llegan a ver todo Miren el equipaje de Bri de Mano Y miren el mío ¡Adiós! 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 ¡Let's go! ¡Let's go! Bueno, ya pasamos Acabamos de salir del free shop No nos queríamos ir Pero ya empezó la hora de nuestro embarque Así que nos teníamos que ir Lo barato que está el free shop Porque te lo toman al dólar oficial Entonces estaba todo re barato Pero bueno, no nos dio el tiempo para recorrer nada Fuimos corriendo a Victoria's Secret Y compramos unos perfumes Bueno, ya estamos acá por embarcar Estamos en la fila O en realidad no estamos haciendo la fila Porque llaman por grupos Estoy un poco como nerviosa Estoy un poco despistada Se me cayó recién el coso Para retirar las valijas Cuando lleguemos O sea, estoy como ansiosa Estoy media nerviosa, no sé Viajo solo con Bri No sé si lo dije O sea, esto es un viaje de hermanas Estamos muy contentas, la verdad Yo sigo tipo en estado de Yoko O sea, me siento como en una simulación Estoy como disociando Todavía no entiendo qué hago acá Me retaron por tener esa bolsita Pero bueno Acabo de sufrir un poco Pero bueno Yo soy bastante lenta Me di cuenta Pero bueno Ya estamos cómodas Bueno, llegó la comida Había pollo o pasta Y pedimos pasta Que Tariana tiene esto Vino un pequeño postrecito Bueno, esta es la pasta El tema es que me dieron cucharos No me dieron a tener Son las 4 y 45 de la mañana Queda la mitad del viaje Llegamos 8 y media me parece No aguanto más Estoy durmiendo bastante entrecortado No sé si por la ansiedad Que ya quiero llegar O sea, cierro los ojos Y no puedo pensar cosas O también porque estoy Medio incómoda O sea, me duele el culo Pero bueno Ya quiero llegar Gente Nos vemos Nos hemos llegado Ya pasamos ¿Cómo se llama? Migraciones Migraciones El vuelo fue Hubo bastante turbulencia Pero estuvo muy bueno No se me pasó lento Porque es tipo El vuelo perfecto O sea, es toda la noche Entonces como que dormís Igual me recosto a dormir Me estaba yendo para otro lado Gente Yo no sirvo Ya llegamos al hotel Ya estamos instaladas Para llegar al hotel Tuvimos que tomarnos un taxi Que medio que nos estafaron Y se peleó con el taxista Porque fue medio un chanta Nos cobraban un montón de plata Pero bueno No importa Espero que no nos venga A buscarlo bonito Y ya estamos en el hotel Miren lo que es la vista Estamos en el piso más alto Del hotel Miren Ese es el Empire State No, ese no es el Empire State Estoy pensando Y el hotel es hermoso Ya lo desordenamos todo Pero es muy lindo Aquí está VIP Este es el baño Muy bonito Miren lo que es este Esto es saliendo del hotel Por primera vez Estamos yendo a comer Hace ya frío Ya vos me hubiese puesto ya guantecitos Pero está lindo Porque hay sol Esto es un 5 grados Cuando haya acero Nos vamos a morir Igual está bastante bien Como que no sentimos el frío Y estamos yendo a comer Porque nos estamos muriendo de hambre Entramos un Nordstrom Se llama Porque nos queremos comprar Las Moon Boots Con Brie Y a ver si están acá Para la técnica Vinimos a prensa Nos pedimos cafecito caliente Y un tanguchito Entramos a una tienda de regalos De Nueva York Y ya me compré La Toad Boy Que me quería comprar De Nueva York Porque para guardar la cámara Y eso La quería Miren mis pelos, los dedos El viento que hace Nos estamos helando Salimos sin guantes Sin nada Porque dijimos Está soleado No hace tanto frío No, no Nos estamos helando Pero bueno Brie me acompañó A Best Buy Vinimos Porque era lo que quería hacer El primer día Si o si Que es comprarme Una nueva cámara Por fin me voy a poder Comprar una nueva cámara Que es la que tiene Brie Y la quiero Bueno Comienza nuestra aventura Ya salí de Best Buy La compré Y en una hora La tengo que ir a retirar Por otra sucursal Así que listo Ya tengo cámara nueva Y ahora Estamos yendo a sacar La MetroCard Para el subte Y nos vamos a ir A Central Park Tuvimos que ir al banco A pedir cambio Porque nadie venía Para dar unos cambios Y sacamos la MetroCard Que es un papelito No es como la sube Acá está Brie Haciéndose la que sabe ¿Es Aligno o no? Sí ¿Cómo la pasaste? Ay no Ahí está Ahí dale, dale No, pero muy rápido No, pero que pases esto rápido Ahí está No No Ahí está Central Park No, vamos a creer Bueno Entramos a Nordstrom Otro mucho más grande Estamos viendo todas las cosas Nos enamoramos de mil carteras de diseñador No lo puedo creer O sea, todas las cosas de diseñador que hay Nunca había visto cosas de diseñador Tipo Tan de cerca Misión fallida No las tienen No las tienen las Moonboots No les quedan más Y ahora sí Vamos al Central Park Ya estamos en Central Park Y es lo más hermoso del mundo O sea, es mucha película junta Es muy lindo Estamos asombradas con Brie Ahora estamos yendo a el puente Donde hay una escena Mi por angelito Que en realidad El puente está nevado Pero bueno Qué bonito que está todo, ¿cierto? Está muy bonito Muy bonito Miren Llegamos a Wallman Rink Que es la pista de patinaje en Central Park Re queremos patinar Obvio que vamos a patinar No sabemos dónde Ah, ahora la están limpiando Brie Mirá Qué linda Miren esto, no Qué linda Está muy buena Miren este árbol Está todo tallado No tenemos para tallar Pero bueno Y ahora sí Vamos a ir al puente de mi por angelito Llegamos al puentecito Es todo muy lindo Está lleno de ardillas Mirá, mirá, mirá Ahí está No, no Está lleno de ardillitas Que parecen Zuri Bueno, este supuestamente Es el puente De mi por angelito Pero que estaba todo nevado Sí, es, es No sé Si no cortamos esa parte No, pero mirá Me doy vuelta A un segundo Y de repente No, esto es una encandilación total Mirá en esa torre What the fuck Bueno, en el día de hoy Me halagaron tres veces Mi campera azul Me siento una fashionista Una mujer Un señor Y ahora me la acaba de halagar Otro chico Aguante mi campera No, esto es increíble Esta vista Es muy buena Esta vista no se paga nada No se las en Central Park Muchachos Que increíble Che Estamos en un gift shop Del Central Park Es todo hermoso No, quiero todo Salimos del gift shop Me compré una postal Del Central Park Y agarramos estos mapas gratis Bueno, estamos teniendo mucho frío Porque acá con los árboles Se nos hielan las manos Estamos yendo De camino al Cherry Hill Por acá por adentro Del Central Park Que es muy lindo Brista congelada Porque no tienen Las orejeras Nada Bueno, de camino A Cherry Hill Miren el pueblito de enfrente Y de repente Tuvo como Un pintoresco Aquí están las dedicatorias De los cielos bancos En Central Park Después de tanto caminar Llegamos a Cherry Hill Lo que no nos dimos cuenta Es que estamos en invierno Y está pelado Y está todo pelado No es como los árboles de cerezas No tiene agua la fuente Pero bueno Las vistas igual son re lindas Miren todos los patos Y ese puente hermoso Y Brie toda cansada Segundo subte del día Nos vamos a tomar La línea B Bueno, este era más complicado Había muchas ramas Es increíble todo, es muy lindo Estamos caminando al shopping con yo 5% y Brie 3% de batería O sea, no sé cómo vamos a volver al hotel Mamá Si hubiese esto No nos retes Nos olvidamos los cargadores portátiles Pero nosotras ¿Qué decidimos hacer? Seguir paseando La gente mira La gente nos mira Porque estamos las 12 en filita Grabando con la cámara Miren, abrí Y yo estoy igual O sea, la gente dice Y estas Y estas Oh la la Oh la la Oh la la No, qué hermoso No, no lo puedo creer Miren Dior No, chicos Eso es un montón para mí O sea, no, no, no Yo puedo creer que estoy viendo En vivo y en directo Diseñadores así Están en las vidrieras, ¿entienden? Estoy en shock No, qué hermosa Bueno, misión fallida otra vez O sea, las botas no quieren concretar con nosotras No estaban tampoco Salimos Y ya está atardeciendo Está un poco más oscuro Vamos a ir a un H&M Que está acá Después merendamos Y nos volvemos Este H&M tiene 6 pisos La perdí de Bri en el piso 1 No, no Estoy enamorada de todas las carteras que tiene Miren lo que hice Esa cartera Todo de peluche Dios, la quiero Bueno, ya es completamente de noche Cuando salimos Bri compro cosas Bueno, ya llegamos al hotel Estamos muy cansadas Estamos muertísimas Hicimos más de 20.000 pasos Y encima sumándole el cansancio del vuelo O sea, nosotras llegamos del vuelo Y nos fuimos a caminar Y nada, ya llegamos No creo que cenemos Porque recién nos compramos Un chocolate caliente Y yo un tostado de queso Y brí una... ¿Cómo se llaman? Hashbrown Unas... Hashbrown Que son tipo unas papitas Así que nada Eso Me compré estas orejeras Mucho mejor de las que tenía A ver mañana que nos toca Nosotras En mi casa hicimos un planner De todos los días De cosas para hacer Hoy hicimos todo lo que teníamos que hacer Ah, no fuimos a Times Square No, pero íbamos a ir ahora Íbamos a venir Cambiarnos Ah, mal Vamos O estamos a... Yo también Vamos Bueno, mañana nos toca Little Italy Chinatown Vamos para Pierre 35 Vamos al Brooklyn Bridge Vamos a Dumbo Y después a la noche de Times Square Voyrúru Voyrúru Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!